Vale, hola y bienvenidos a Anserby Games, soy Elipetro, estamos aquí en Blasphemous, continuando, ¿dónde lo dejamos? En el episodio eliminamos, conseguimos las máscaras, eliminamos al bebé, matamos al del fuego, al renacido del fuego Y solo nos queda, bueno, solo nos queda, nos queda continuar, pero antes de eso vamos a apagar la última de las velas Consiguiendo la bola grande de cera roja, con ello mejoramos nuestra salud a lo máximo posible Tenemos una mejora de salud en teoría considerable, lo cual está muy bien Y solo queda ya, vale, vamos por aquí, mejor, subir para arriba, ahora solo queda subir para arriba Ahora podemos ir a la sala en la que había dos velas, que ya están apagadas las dos, pero Claro, para ir a ella tendríamos que volver hasta allá y no vamos a volver ahora, entonces ya volveremos, ya volveremos No pasa nada, que volveremos Uh, me acuerdo de esta parte, si no fuera porque ahora mato a este tío de un golpe De dos, pero bueno Vale, si te golpea no, está bien hecho eso de que si te golpea no puedes agarrarte ya Porque si no simplemente subirías y ya está, te lo tanqueas Simplemente ha sido por gusto Vale, ey, un muerto Siento a nuestra señora ante estos muros, siento el calor, pues su rostro sigue quemándose Cuando nos sacrifican nuestro dolor y el frío, la quemadura son nuestras reglas Estoy a escuchar el doble de la peña, me lo monto, el doble de los muertos Vale, vamos a descansar aquí Creo yo que aquí estamos bien para Vale, porque ahora lo que tenemos que hacer es subir Porque aquí ya matamos a la mujer del rostro quemado Aquí está la mujer del rostro quemado Buenas tardes Aquí estaba nuestro amigo Y aquí fue donde, vale Y aquí arriba está Eh, por donde tal Vale, aquí está, aquí nos dieron uno más de vida Y aquí es donde hemos ido Con el viaje Con el viaje Con el, la llave que nos dio el hombre de fuego Nos llevaba un acceso a este sitio Que aquí debe haber algo interesante Oh, máscara ¿Verdad? Tres máscaras son Máscara espejada de Dolfos Pues ahora sí que hay que volver Vamos a verla Máscara espejada de Dolfos Artefacto encontrado en manos de una archividad con muerto en la torre apartada en las nieves Confesiones de Dolfos, parte 3 No lo entienden, la gracia no la encontrarán entre viejos libros y oscuros sueños He grabado, ¿no? Sí, me gusta comprobarlo La gracia está en la pureza misma y en lo que podemos ver y tocar Debo estudiar la belleza del brillo y las curvas que reflejan la verdad transformada Debo estudiar el arte de los orfebres Pues el milagro controla sus manos creando ornamentos, imagen y semejanza Aquí en estos aposentos helados me dejarán solo Última máscara Como no hay viaje rápido por aquí O sí, está esto Ah, sí, sí que podemos viajar rápido Podemos ir hasta el... Sí, 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 sí Podemos ir hasta el pueblo Me encanta esto de caerte encima Sin querer Y reventarlos Es como, perdón Jolín El daño, el daño realmente, el daño base de la espada En algún momento sube Cada vez que la mejoras Porque en eso no te lo dicen Te dicen, la espada ha mejorado Pero no te dicen Que el daño base ha mejorado Pero se entiende que sí Au Se entiende que tiene que mejorar Porque si no Todo el daño que haces de más No se explicaría Vale, no hace falta venir por aquí Porque simplemente quiero Vale Ay, no es aquí Serio, es un normal Es abajo Pues por aquí no se puede ir, ¿no? No, por ahí no llegas a Ya decía yo que esta parte Era parecida al principio de Oye, pues ni tan mal Habiéndome pasado el juego Primero con esta parte Vale, pero yo quiero ir para abajo ¿Esto me tira para abajo? Si, ¿no? Sí Ahí subí Imagino que sí Ese querubín Imagino que solo lo puedo coger Si ahora Si ahora llegara hasta arriba Que se puede Que se puede, claro Pero Un poco peñazo, la verdad Este tío hace mucho No me dice nada, ¿no? Cleofas ¿Quién es Cleofas? Ah, el que El de la mujer El de la mujer que se los latigazos Cordón del genuino Sepulto No he pillado más restos de esos Solo he pillado uno Cordón de trenzado De que cuelga Una media de bronce Gastado en el susto De la madre de genuino Sepulto Quienquiera que seas Dirijo mi exhortación a ti Que renunciando a tu voluntad Abrazas la obediencia Como llave en primera de la humildad Solo los completos Cruzarán hacia el otro lugar Del sueño Estas palabras pronunciadas Por nuestro prim maestro Serán nuestra ilustre regla Los hermanos Con nuestro santo oficio De recopilación y sepultura Nos dedicaremos con devoción Completa a tal causa Siendo nuestro primer pensamiento Despertar Nuestra última cosa Entonces hay que ir Donde estaba él ahora Para ti no tengo nada más ¿No? Oh ¿Por qué me ha dado esto? Es gratis Los tengo todos No Me queda uno Ah Me queda uno Vale Es que entonces No he interesado O sea Tampoco me interesa Venir aquí Aquí me falta algo también Pero no hay un TP cerca O no está Para esta zona Bueno sí Porque esto es un ascensor ¿Puedo bajar? Bueno no Estaba pensando en eso No sé por qué Es que porque Lo tengo que hacer en algún momento A ver Poco a poco A ver Para empezar ¿Dónde voy a ver? Aquí Para la máscara Vale Vale Ahí para la máscara Ok Mira aquí estamos Vamos a colocarla A engarzarla Vamos a colocar los huesos Que siempre me hace mucha gracia Colgarlos Es gracioso Pero no tengo más Lo que no tengo seguro Es más objetos para santificar No El tío este de la fuente No Mira eso chaval Me quedan dos ahí Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho, nueve, diez, once Me quedan once huesos Once huesitos Y los tengo todos Yo creo que Sigo pensando Tengo fe que se forme Un megaesqueleto Al final Cuando estén todos Se haga un megaesqueleto Y nos asesina a todos Asesina a todos Los pobres de arriba Vale Vamos primero A la tumba Ah, no A la hermandad Vamos primero a la hermandad Un momentito Para engarzar El de Dalese Que me queda uno, tío Si te pillo el último Ya lo tengo A ver si me cuentas De rosario Pues equiparnos Mejora la magia Impulso adicional Relámpago Este me molaba Este estaba bien Vamos a ponernos la oliva Aquí no hay nada más Para mí, ¿no? No recuerdo Nada Interesante Ah, fuck Espera Aquí hay cosas Que no he visto Pero me faltará Lo de las ramas Segurísimo O no A lo mejor Es lo de la sangre Espérate Vamos a ver Está la cámara Hermano mayor Que ya la hicimos No, aquí no es Es por arriba Otra vela Había dos velas Aquí Mira, ¿ves? Ah, vale Pero hace falta La mierda Hace falta Primero la ESA Y luego la ESA Joder, chaval ¿Cuándo pillaré La cacharra esta De las hiedras? Es que a lo mejor Es la misión del Cleofas El... Porque todas las... Bueno El... El... El tío Esto nos dio una El penitente Nos dio una A lo mejor Este nos da otra Ah, fuck Vale, a ver A ver, vamos a pensar ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero ir al tío Quiero ir al Cleofas Suponiendo que esté Donde antes Imaginemos que sí, ¿no? Que estará donde antes Entonces podemos Tenemos que ir a A los altos De la chica catedral A la biblioteca Que está más cercano Está más cerca la biblioteca Bioteca es para las negadas Vámonos Tengo que entregarle El... El... El este de la orden Sí, nadie sigue sin entender Cómo funcionan los fantasmas Simplemente funciona Y... It just works Es como Kim Kimison Kim Kimison lo explicaron Como muy bien en el anime La verdad Fuera bromas Lo explicaron bien En el manga Sí que es verdad Que no te enterabas de nada De cómo funcionaba Pero eliminar el tiempo Pero entonces ¿Por qué? No sé qué O sea Este en el manga Estaba como mal explicado En algún momento De mis viajes Encontraré una de esta De... De vitrales Y volveré a... Me pondré dos más de curación Pues es que no... No me sale Para encontrarlos O sea No hay ninguno cerca De ningún lado Oh, ya no está ¡Ay, qué liadita! Se ha ido ¿Dónde están ahora? Joder, a ver No puedo ir muy lejos O sea, no creo que estén Buenas A ver Los Dark Souls A veces hay personajes Que se van hasta Hasta Tunte A veces Se han pillado Esa Inspiración ¿Qué era esto? No sé Vamos para arriba entonces Voy a descansar aquí Aquí había algo Ah, esto es que... Ay, de verdad Qué rabia que no se marquen Te lo juro Ese es el... El único bug Que a mí al menos Me ha molestado Que no se... Que hay algunos Que no se marcan Todas las veces igual, tío Todas las veces igual Soy subnormal Soy subnormal Joder, viene del segundo piso Ya está, las tres máscaras ¿Dónde puede estar el otro? No, es por este camino No, es por este camino no Porque aquí hace falta la... No lo sé Da igual Tampoco voy a ponerme a buscarlo Yo qué sé Chavales, las fiestas terminaron ya Y ahora una más, ¿no? La última Ahí podría haber descansado Bueno, da igual Imagino que arriba habrá... Uh, nueva zona Pobre muerto ¿Quién llegó hasta allá Para morirse? En sueños oigo como me habla Aunque no suelen bien sus palabras En sueños veo como me mira Aunque sus ojos sean de plata ¿Vos? Probablemente Buenas tardes Y sé Es como yo Es otra penitente Bueno, no Porque ella... Ella... Puede hablar ¿Y si te meto o qué? ¡Oh, y va! ¡Oh, macho parri! Vale, eso iba a decir Que parece un combate De hacerle parri A ese no puedo Parece un combate lento, ¿eh? Lento porque ¡Ah, es que si no estoy cerca No funciona para nada, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Pero cómo se puede ser tan bueno? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué feo eso! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Señorita! ¡Ah! Voy a hacer lo mismo dos veces ¡Ah, se lo puede bloquear! Bueno saberlo ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, me he matado ¡No pasa nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Mola, mola, 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 mola! Un combate de iguales Me gusta, me gusta, me gusta No hay ningún punto más cercano ¿No hay ningún punto más cercano para guardar? No parece Quizá dos vitrales más serían importantes Al fin y al cabo dos frascos de estos siempre lo son Pues que ir hasta allí me da mucha pereza En algún momento iré ¡Ah, baja solo! Ah, bien Porque yo ya me iba a tirar, la verdad No, lo voy a confesar Me estaba a punto de tirar Ah, vale Tiene que bajar hasta... Tiene que bajar hasta abajo Y entonces ya baja Hay uno más cercano, ¿no? Sí, ahí Pero qué pecado me estás contando Yo vengo aquí a mi penitencia Hay un logro de llegar hasta la... A atravesar las puertas en menos de... Menos de tres horas O sea, matará a los tres bosses principales en menos de tres horas Bien Vamos, va Señora ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Yé! ¡Ay! ¡Junin! ¡Venga ya! Yo tengo que curarme, tío Si no es que no hago nada Ah, que no quedan vitrales Ya, venga ya No tengo ninguno ¡Ay! ¡Ay! Estoy muy cerca, pero me quedo enseguida sin... Sin vitrales, tío Sin vitrales, tío ¿Es que dos veces se me ha matado? No Creo que el tío del martirro también me ha matado una o dos veces Me refiero a dos O sea, la primera fase es muy fácil Pues le atacas todas las veces Le bloqueas y le revientas Son tres gol... Tres... Vale, ahora viene esto Y esto es que me cuesta... Me costaba mucho al principio ¡Ah! Vale Grisanta de la agonía vendada No estoy bloqueando los ataques ¡Ay! ¡Qué mal! Ya estás, ya estás, ya estás ¡Ay, qué mal! Tengo ya bicha ¡Ay! No pensaba que lo fuese a hacer Tres veces Más Hace más ¡Jolín! ¡Para! Parrimea esta Es el primero por el que hace falta hacerle parry, eh Para matarlo Quiero matarte con un parry ¡Oh! Espera, que aún me matará Venga, ataca Va, ataca Va, ataca, tengo que matar con un parry No atacas la remolona Ya veas cómo me mata Venga, dale ¡Jolín! ¡Qué pesada es! La podría matar Pero quiero hacer matarlo con un parry ¡Dame! A tu casa Lo desbloqueado Bestiario Lo desbloqueado Duelo de fe Requiem Eternam No ha muerto En serio, realmente Requiem Eternam Tu cojones La culpa ha sido espiada ¡Ay! No quería ¡Ay! Sí, pues ha ido Bueno, pues no No he querido Lo desbloqueado Peregrino de custodia Deambulario Eso es sentido ¡Y me salto esto! Este es el final ya, eh Parecería Buenas tardes En mis sueños He oído tus pasos Vengan a más En mis sueños He intentado hablar con ti Y introducir a mí Guardián del milagro Y del milagro Banner With great pain I carry the emblem Of the father I am the hands Of bloodied skin I am the eyes From which our mother gazes But nothing I know Of you Apart from your cold Nameless visage Apart from your calloused And wounded hands No, I know nothing of you Only the miracle Knows Ay, por Dios Now may your sword Full of guilt With mine of gold Collide Let them hurt And march In procession I curse you Forever In name I bless you Forever In death Te voy a reventar, chaval ¿Qué hace? Oye Que no se puede hacer magia No tiene mucha vida Será una fase No es ciudad ¿No? Tendría haberle da para abajo Jorin Quita mucho Eso sí Bueno, puedo poner el objeto De defensa mágica Defensa mágica Era esto, ¿no? No Potencias plegarias Este, defensa mágica Vale, me voy a quitarle la mierda esta Que no me va a reinar nada Me pongo defensa mágica También había una defensa tóxica A lo mejor las bolas verdes son tóxicos Puede ser que sean tóxicos No me cuentes lo mismo otra vez, por favor Gracias ¡Ay, Dios! Pero no decías que íbamos a chocar las espadas No estamos chocando una mierda Estás tú protegiéndote como un pendón ¡Ay, ay, ay! Esa es nueva Vale, hace fuego, veneno y... Y magia, en realidad Segunda fase Venga, va Que esto me lo conozco yo You have shattered the mirror And which you saw me asleep Now you see me awoken As the sun of the true miracle Ceniza eso ¡Vaya! No le he hecho daño, eh Pero nada ¡Oh! ¡Ah! Le abre la cara ¡Coño! ¡Jolín! ¡Qué rango! Mira, él está en el vitral Está ahí como en un vitral Vale, hay que darle la espada Hasta que se abra el... No, te voy a hacerle un combo entero Pero creo que no va a ser posible Pues no llego a subir nunca Cae enseguida la hoja, eh ¡Jolín! ¡Oh! ¡Ya estoy a nada! Nada, un rayito Mmm, tengo que matar las dos Imagino que tengo que matar las dos No parece nada difícil, la verdad La cosa es darle Tengo que matar las dos fases seguidas, ¿no? Imagino Bueno, pero la primera Si predices más o menos dónde va a aparecer Lo deshaces Pero es que... ¿Quién es este? Es que... Jolín, como le he dejado, eh Vale, va Que sí, que sí Que no me cuente Ya me ponga ya el boss, hombre Es que no sé quién es Pensaba que me estaba enterando del lore Pero realmente Venimos a espiar nuestra culpa Pero ¿por qué la culpa es matar a lo que se entiende como el papa? Sí Es que no hay No hay ¡Ah! Jorín Jorín Basta, por Dios ¿Ya está? Oh Ah, no, 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 no Me cago en la ley, se te tenía ya Uy, me va a reventar Ah, lo tenía ya, lo tenía Estaba muerto Mórete No Ah, no Ay, espera No, 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 no Está nada, le he dejado un toque Qué mal Vale, 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 vale Es que a veces el combo entero lo revienta sobremanera Le he hecho casi el combo entero, tío Casi, casi, casi le he dado el combo entero Casi lo reviento, tío Me va a poner el Momento Lo de los rayos, tío Si me pongo lo de los rayos Debería destrozarlo Porque le hago pa, 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 pa Y le cae encima No me cuentes rollos Uy, hostia, salvo Abre Ahora no me ha quitado nada, eh Me ha quitado poquísimo Como siempre me tiene que tragar el polvo Ahora me curo dos Me va a dar tiempo a curarme dos Y es que le voy a dar una paliza Santa paliza le voy a llevar Madre mía, chaval No estás listo Yo are not ready For this Ah Oye, no te escondas Uh Lo que es un asco Ahora Oh, no, 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 no El peor ataque es el de los rayos Pero por favor Es muy injusto Que conforme me levante Me lleve otra, eh Ay, no, el fuego es el peor Uh Qué suerte que haya desaparecido la plataforma Me ha salvado la vida Ay, no me quedan ya vitrales Joder, no duran nada Jo, 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 jo Pa' ti Ah, muerto No, muerto Muy pocos, tío Si tuvieras dos más lo mataba Vaya lástima que pudiese tener dos más Ah, pero que lo voy a hacer sin pillarlos Que es que está muy lejos ¿Dónde está el más cercano, tío? A TP aquí y llegar hasta allá Es que TP es volver Ah, no quiero volver a ningún lado TP implica volver, tío Vas a por él, me cago en la leche Me lo voy a hacer, o sea Está nada, está nada Tengo resistencia mágica Podrías ponerme resistencia mágica Resistencia a fuego Resistencia a veneno Ya hay rayo Ponía resistencia a todos Tengo todos los elementos Si me siguen matando lo hago, eh Me quito cosas del dash y tal Y me pongo resistencias Que no he hecho nada No he hecho nada Me lo he cargado y no he hecho nada Pobrecito No he hecho absolutamente nada Se lo ha comido sin Madre mía, no he hecho nada Que sí, que es La primera fase está hecha Para que la reviente rapidísimo Pero Es que no tiene tanta vida Pero Poco a poco Además es muy injusto Lo del rayo, eh Lo del rayo es injustísimo Que te tira y te Acto seguido ya te Ya te está metiendo otra Eso es muy injusto Oh, 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 oh Eso es nueva ¿Por qué me cuestan tanto Darle la espada ahora? Calla, hombre Ah, los rayos Jolín, ya me he caído, tío Si te caes Estás muy vendido Venga, hombre Que estás aquí Ah Basura Jolín Ahí no me tendría que haber caído Nada Ahí no No llego ya Hmm Ah, no No he esperado que le hiciese al revés Oh, oh Ah, fuego Suájate eso Vamos, vamos ¿Otra fase? Oh, oh No me ha dado logro Otra fase Oh, fuck Lo hemos bloqueado Ah, sí, suma blasfemia Así que me lo ha dado Este es el final malo, ¿no? Suma blasfemia Blasfemia suma o absoluta O sea, hemos cometido blasfemia Que es matar al dios Porque este era el hijo del milagro Esta era la encarnación del milagro Si ahora mismo Lo que espero es que ahora me devuelva Antes de este combate Y así puedo Este lo tenía planeado todo el rato Desde el principio Tengo muchas procesiones En la otra parte del sueño El cradelo del milagro El último reliquio, el grail de sangre y de oro que emanó desde la cabeza del padre cuando lamentaba silencio el momento de esta desgraciación. Ese primer reliquio está aquí, en el topo de la montaña de Ashen, cerca del trono de donde su bendición fue besada por nuestra dolor mirada. Y ahora, tu última reunión con el Miracle se espera. Solo tú podrás saber cuánto de esto se ha llevado a tu corazón culpable. Tu reunión. Tu reunión. A lo mejor no soy puro. No soy suficiente puro para llegar al... La montaña de ashen que se ha desplazado sangres y sangres... ...es un nuevo día de hoy para llegar al verdadero final. Me ha dejado con los demás. ¡Ay, valios! Es lo típico de que esto es un ciclo que lleva haciéndose infinitas veces, ¿no? Y tú eres solo uno más del ciclo. Lo he desbloqueado del camino del indigno. Mmm... Bueno. Pues ya está. Blasphemous terminado. A ver. Cosas buenas. El arte. O sea, el arte es sublime. Es precioso. Es súper chulo. Todo lo que es el barroco, todo lo que está, está muy bien. Más que la historia... La historia como tal no me ha llamado mucho. Pero es que la cosa de la historia es que... Si tú coges un hueso y te dice... De era este tío. Y él le... Era lo de las cuerdas, ¿no? Este tío crea cuerdas que se rompían hasta que un día lo ahorcaron con su propia creación. Y entonces dijo... Ah, pues es verdad. Eso me lo creo. Eso sí que me lo creo. Eso sí que... Es creíble. Pero... Lo que es todo lo del milagro... Bueno, es más por el contexto y por la fantasía que lleva que por... Que por sí. Mecánicamente es un Metroidvania un poco raro, ¿no? Porque sí. Vuelves a sitios, pero no hace falta. Es cortito. No tiene muchos bosses. No... Pero está bien. Está bien. Está bastante bien. Da una buena sensación. Las ejecución... Lo vendieron... A ver. Es un Kickstarter. Es un juego que ha llevado mucha colaboración. Que lleva tres años de progreso y tal. Entonces se le... Se le entiende que... Tal y pas cual. Pero... No sé. Cosillas así... Que no me llegan a... A cuadrar. Por ejemplo, las habilidades... Sí. Ahora mismo me gustaría... Quiero saber si puedo volver. Es que... Ahora cuando terminemos la review. Quiero poder volver y seguir pillando cosas. Porque al coleccionar es que me quiero pillar y... Por ejemplo, lo del huevo y tal. Así que hay cosas que... Que guay. A nivel de... De gráficos. Me gusta un montón. Es una absurda pasada. Es lo más bonito que hay. Pero... No es el mejor metroidvania. No es... Tampoco... Mira, de gracia. Sedento. Tirso. Nuestra mujer de ases espadas. Que guay. Viridiana. El rostro dorado. Tampoco es que me he enterado bien de lo que ha pasado. Simplemente... La historia... Como que alguien tiene que... Purgar sus pecados y llegar hasta... Juan Manuel Lozano. Que grande es. Tiene que... Purgar sus pecados y llegar hasta... Hasta ser dios. Hasta el primer milagro. Pero claro, si no has... A lo mejor es el porcentaje. A lo mejor tienes que llegar al 100% del juego pasado. Para que te puedas... Llegar. Lo miraré. Miraré como hacer el final del verdadero. Y lo haremos. De este si me apetece hacer el final del verdadero. Y a ver ahora. A ver ahora. Uh. Se va a ver otro peregrino cogiendo la espada. No. Espero que no me haga New Game Plus. Espero que me devuelva. Antes del boss. No aspecto disponible en el menú principal. Aspecto desbloqueado. Verdadera apostasía. O si. 82% completado. Mira ese aspecto. Mira ese aspecto. Mira loco. Guapo chaval. Vamos allá. Vale. Pues ahora ya podemos. Mira lo. Esto guapo. Pues por el final malo. A ver. Mira estoy con la vida que... Con el. Vale. Entonces imagino. Vale. Es lo mejor que pueden hacer. Esto en estos casos. Siempre lo mejor es. Eh. Devolverte justo antes del boss. Para que completes lo que. A lo mejor es llegar al 100%. No lo sé. Porque realmente. El nivel de historia. A ver. Que podemos hacer ahora. Es que. Lo que más. Es conseguir la habilidad del. Del. Del tío este. Vamos a. Hacernos. Hacernos. Vamos a hacernos TP a. Sí. Gilipollas. Pero bueno. Vamos a hacernos TP. Y lo. Y lo miramos. Este es el episodio final. Obviamente. Este es el episodio final. Eh. Mañana. No sé si podría jugar un poco más. A lo mejor mañana juego. O a lo mejor no. No lo sé. Vale. Sube. A lo mejor mañana juego. O. A lo mejor no. Porque. También me gustaría hacer cositas. Tengo cosas que hacer ya. No puedo jugar eternamente. Me gustaría. Pero no. No lo sé. No lo sé. Ahora veremos. Ya veremos. What? Hostia pedazo bug. Aquí no puedo ir. Vale. Es que. Es que. Tío. Me faltan las. Piñas. Lo voy a mirar. Creo que lo voy a mirar. Eso para ver dónde está. Me puedo comprar algo más. Con 36 millas. Me puedo comprar algo. Me da la gana ya. Solo por tenerlo. Tampoco te creas. Me voy a dejar para. Es que. Ah. Me queda una también. Un. Solo me queda una de estas también. Mmm. ¿Dónde podría ir? Ahora. ¿Dónde puedo ir? A ver. Tenemos lo del huevo. Pero es que me falta un objeto. ¿Cómo puedo ir por aquí? Vale. Vamos a ir. Mira. Vamos a bajar aquí abajo. A través de esto. Vamos a bajar aquí abajo. A través del aljibe. Vamos a comprar los dos vitrales que me quedan. Y vamos a. A ver al huevo entregar el último. Bueno. No tengo el. Es que me queda uno. O sea. Vamos a entregar el segundo. Me podría quitar la cosa de resistencia mágica. Pero bueno. Ya que la tengo. Ah. Vale. Ah. Se puede ir por aquí abajo. Vale. 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 Y aquí igual. No llegas. Aquí va a haber una de esta de vida. Ah. También podemos. Tenemos que matar a estas penitentes. A lo mejor ese es el final verdadero. Matar a las. Vale. 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 Vamos a ir primero para arriba y luego para abajo. ¿Estos siguen requiriendo tantos golpes? Son un montón, tío Hay un camino de sangre Jolín, que pesados Ah, pero para ir de uno a otro ¿A quién hemos ido? Monedas doradas derretidas Tres monedas de oro fundidas en una máxima forma de lo que nunca ha perdido su brillo Tres, estuve presente, fui uno de los testigos de aquella creación Los cabellos de las hermanas crecieron ese ¡Eh! ¡Este es el tercero! Les daba la vuelta emitiendo un crujillo espantoso O sea, es que luego como momento formó un huevo de espectro ¡Ah! Ahí está el... Ah, las tres hermanas son el huevo Las tres angustias Entonces aquí matamos Este no le puedo hacer nada, pero ¿Llego? No sé si llego Un momento, a ver Creo que no llego Hmm Que rabia me dejarme eso ahí Es que no llego Mira, esto es lo del... Claro, pues eso Tienes que recorrerte el mapa enterito otra vez Cuando ya lo tienes todo Ja, ja Y ahora el velo, ¿no? ¿Era un velo? Sí Pero no sé, quizá un casar y simplemente se convirtieron en una Simplemente se dejaron de enamorar con él mismo No sé Se ha abierto ¡Ay! ¡Qué guarrada! Penitent one in silence Who summons my three voices Three sisters became as one Thus burning a grievous miracle called Altusgracias Altusgracias This egg conceal something of ours And still remains immaculate Óvulo de la deformidad Óvulo de la deformidad Huevo de pelo Nacido de la aberración Su vellego cascarón oculta insondables misterios de miradas inadecuadas La crueldad de una promesa rota dio forma de altas gracias Y la aflicción hizo carne en sus penurías Nosotras guardaremos este huevo en nuestras voces Nuestras lenguas que se retorcerán para crecer y escapar Nudos de la libertad que nunca tuvimos Nuestro pelo cubrirá este frío Este óvulo hasta que el calor de las brasas lo haga eclosionar ¡Qué flipa! Oye, al final la está valida para algo Se supone que eso es lo que marca mi progreso En plan, lo que decía el tío este Cuando todo esto, cuando la espina te haga daño y tal Serás digno de... ¡Qué asco! Lo voy a mirar Ahora cuando terminemos esto voy a mirar en... En Youtube vamos a conseguir la esta de... Como ya total el resto lo que me queda lo voy a mirar seguramente Todo porque... Ya para aquí Pobrecito Aquí no podía subir, ¿no? No ¡Ah, ahora sí! Mira, pues vamos a ir allá también 1500 Como estos 1850 Como estos Además, cura me anda No... No... No me ha dado logro Entonces me tienen que dar todavía vitrales No me la vaya a salir, anda Es un salto F 100% Eh... Mana De estos es lo que menos he pillado Pues si tiene que llegar hasta donde está la otra A ver Ah, pero aquí está Aquí está el huevo Pero no, no se continúa Pfff, ¿dónde voy ahora? A Hondo ¿Ves que para qué? Vamos a Hondo Vamos a Hondo Y luego vamos a la hermandad El lamento mudo y ya está Y así, pues si me deja algo en Hondo Pues mira, ya lo tenemos Me ha llamado un huevo Pero ahí No me... Ahora sí que... Ahora el problema es que no me atrevo a... A romper las estatuas de redención Porque ahora sí Las voy rompiendo todas Eh... No podré... No podré redimirme De momento no las voy a romper De momento las voy a dejar donde están Si luego... A lo mejor para el final verdadero hay que romperlas Porque también si son estas de pecado Si las rompes como que eres Como todavía más impuro, ¿no? Va el blasfemo Au Este cadáver seguramente no le he escuchado el lore A ver Sí, se trata del quejido ¿Vienes? Ah, sí, sí, sí Que lo he oído Sí, sí, sí De hecho aquí Creo que fue justo antes de aquí Cuando lo conseguí Entonces las tres angustias eran las hermanas ¿No? Jondo Vamos a ir a esa sala Que parece que no hemos visto aún Lo he intentado, señora Me encanta Las mejores salas estas son las que No había ido porque no había ido Porque había dicho Voy por aquí Y no había... Me cago en mi vida Me cago en la leche Bueno, da igual Tampoco habría atajado mucho más Nada, full para arriba ¡Ah! 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 Me acuerdo Mmm, eso está ahí Sigo pensando Que tenga que haber algo De salto Una cosa No me decía Un momento Alterar el trayectoria El predictivo En su punto más lejano Y haciendo que vuelva En su punto de origen Consume fervor No puedo cambiar su trayectoria O sea, cambiar la trayectoria Me refiero a que vuelve Vuelve para atrás Pero no, cambia la trayectoria También soy filipollas Ah, no Bueno, vamos por allá Vamos por allá directamente Y estamos en Albedo Que sé yo Por si hay algo O sea, total Cuanto más Cuanta más zona recorramos Menos habrá que recorrer luego Oh Atrás vería el vacío ¡Es el último! Tiene que serlo Tiene que ser el último, chaval No puede haber tantos Vuelvo No, porque tendré que ir A lo del barro En algún momento 4, 5, 6, 7, 8 Llevo 8 A lo mejor hay 10 10 parece un número más Más redondo, ¿no? Más lógico Seguramente me quede otro Es que, diga Son cosas que Si pillas, pillas Y si no Te comes una mierda Entregar el huevo Óvulo de deformidad Has entregado el huevo De deformidad ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Guarda y vuelvo? Voy a guardar y volver A ver, si me salgo y vuelvo a entrar ¿Qué? Óvulo eclosionado de deformidad Vaya, por algún motivo Este árbol era lo bueno Lo desbloqueado Cálido y suave Óvulo eclosionado de deformidad Huevo de pelo Nacido de la aberración Su velleno cascarón Oculta insondables Misterios de miradas inadecuadas La crueldad de una promesa rota Dio forma a altas gracias Y aficionado hizo sus penurias Nosotros guardaremos este huevo Nuestras voces Nuestras lenguas se retorcerán Para que quede escapar Nudos de libertad Que nunca tuvimos Nuestro pelo cubrirá De frío este óvulo Hasta que el calor De unas brasas Lo haga eclosionar Huevo de pelo Nacido de la aberración Su velleno ¿Pero esto para qué? Ahora ¿Y ahora qué con eso? Porque la cámara está tan arriba Se ha subido como un montón, ¿no? Paso de ti Hmm Son infinitas Me va a tocar decir Aljibe, quiera o no O sea, hacer eso El huevo se lo El huevo a lo mejor Es para el descanso eterno De los descansos Se lo hemos obtenido un objeto O sea, lo de llevarlo al descanso Es un huevo hecho de pelo Y con un eclosionado Dentro tendrá un bebé Pequeñito Es como muy asqueroso, ¿no? El concepto de De lo que me ha dado esta señora O a lo mejor es para la fuente Que también hemos bendecido Solo una cosa de momento Nada No es esto ¿Esto? ¿Me bendices este huevo? ¿Me bendices el huevo? ¡Ey! Pa' ti Oh, 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 oh Raíces Oh Ojo, ojo Ojo, ojo Tres lenguas nudosas Las raíces Ay, sí, por favor Me cago en la leche Atadas entre sí Por un juramento roto Estas tres lenguas Hablan en palabras Que solo los cimientos de custodia Pueden escuchar Sus rugos despiertan Las raíces durmientes Es su retargo Quedando pasar de superficies Escalves Para que ellos que las porten Me voy a quitar lo del lore Voy a poner esto Oh, 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 oh Dios bendiga Era el huevito Todo el tiempo Bendito huevo Bendito huevo Vale Oh, pues ya podemos Hacer las raíces, tú Ahora sí que podemos Volver a todos los sitios No, pero el primero Vamos a hacer el de Lo primero de todo Vamos a hacer el de ¿Tú no me cuentas nada más? Vale Me queda una cuenta de oración Hacemos un vitral ¿Cuántas cuentas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hay 8 Pero vitrales hay 9 Bueno, no Porque tenía iniciales Claro, claro, claro Yo tenía vitrales iniciales Pero iniciales ¿Cuántos tenía? ¿3? ¿O 5? ¿O 3? Puede ser 3 Probablemente sea 3 Iniciales tenía 3 Al final de las almas Te sobran, ¿eh? Bueno, te sobran No porque cuando tal Me va a costar un montón Pero También me queda Una Fuck Ah Puertas No sé si hay más Puertas de estas Mágicas Porque hemos visitado Todas las zonas Pero a lo mejor Me deja alguna En alguna zona También estaban un poco A la vista Entonces no sé yo Digo, lo que sí que me queda más Lo que sí que me queda más Es una de la espada De meter la espada Eso sí que voy a buscar Donde está A lo mejor simplemente Viajando lo encuentras Pero no sé yo ¡Ay, mira! Crecen con flotas Cercas Esta mierda Bien Espera Me tengo que poner lo del lore Oye, hijo mío El silencio Es un silencio Es un silencio Ondulado Un silencio Donde resvan Valles y ecos Que inigran De frente Hacia el suelo Ya está Vale Muy útil Vale Vámonos Está todo Papá Vamos caminando hasta Albero A ver si hay algo en medio Albero no es Una referencia Al anime este No le va a salir el nombre El de El de El de la calavera Que juega en anima Que es un mundo Fantasía Pero es un isekai Que es un isekai Copón No sé Ahora no caigo Me sale demon slayer Pero es que no Que enemigo Más desaprovechado Los de la rueda ¿No? ¿Cómo se llama? Overlord Jeje Y ahora puedo Ya por fin Hacer muchas De estas cosas Cuenta de madera Pintada Cuenta madera Pintada Esfera Cubierta Esmalte Amarillo La pintura Escarriada Traición al origen Enciende La bosque Santa Alina Restaura Salud Estudio Objetos En el entorno Oye Oye Esa me gusta Que me quito De momento Esta Esta es la que me quito Esta es la que no me interesa Oye Esa está bien Si yo por ejemplo Ahora rompo esta calavera Si me cura Además bastante Esa broma Que guapo Vale Poca broma Está bien Si que O sea Aquí Si venís aquí Si que se nota mejora Claro Si hay una mejora De fuerza y tal Pero En general Parte siendo Igual de fuerte Que sales Vale Vamos a Al 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 ¿Huesos? No lo sé. Creo que no. Sin meter, creo que no. Hace mucho ya que no cojo huesos. Qué guay. Ahora ya las... Las estas se van a empezar a crear a mi paso. A ver, ¿por dónde? Por abajo no hay nada. Bueno, no, sí, sí. Por abajo sí que hay. Claro, claro, claro. De hecho, por abajo hay dos importantes. No, no, por aquí no. Está bien saber que si ahora empiezo a... A recibir daños, solamente puedo... Romper tinajas para curarme. Ahora, en teoría... No aparecen. Aquí había... Esas, aparecen esas. Claro, pero ¿cómo me meto yo ahí? Esto no se ha solucionado. Es que hay que venir como por aquí. Claro, es que pensaba que el ascensor iba a quedarse bloqueado por las ramas. Pero no, no, no. Porque aparecen al yo acercarme, entonces no... Pero si salto me mato. Si salto por ahí me mato. Salto me mato. No, no voy a sobrevivir. Esto no es Hollow Knight. Mira, pues eso aún no le hemos descubierto qué hay que hacer ahí. ¡Pajo! Tengo que estar atento. A lo mejor me tengo que poner la del barro. A ver, a ver, aquí que hay. Esta era de veneno. Esta la habré hecho. Sí, porque aquí el problema era el veneno. Vamos a revisar, pero que no, aquí no hay nada. O sea, hubiese lo que hubiese, ya la he hecho. La del veneno la llevo siempre puesta. A lo mejor en algún momento me tengo que quitar alguna para ponerme otra. Pero no pasa nada. Me quitaría seguramente las causales, las casuales. La del veneno no. Me quitaría la de la... La de la... La de la que no es del veneno. Esto no te rompe los objetos. Ah, este tío sigue aquí. Ah, es verdad. Por aquí no se podía pasar. Calla, pero... Ah, pero ya sé. Pero sí que puedo ir por ahí, porque por ahí era... Ah, por ahí era lo que no podía saltar, porque había un muro de barro. Espera que tengo lo que puedo saltar en el barro, que fue lo que me dio el de los pies. Ahora sí que puedo llegar. También te digo, estas quests no las tienes que poder fallar. Porque si la quest, por ejemplo... La quest del... Ah, la quest de los huevos no podía fallarla. Pero la quest del tío este no puedes fallarla. Porque si la fallas no puedes ya conseguir todos los objetos. Y en una run tienes que poder conseguir el... El 100% del juego. Como en Hollow Knight, que por ejemplo de la flor... Si te equivocabas con la flor, pues te daban otra. ¿A poco? Te devolvían y ya está. ¿Pero aquí he ido ya? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí, sí, ahí sigue yo. Mira, vamos a coger la última curación. ¿Última? Ojalá sea última. Mira, ahí he tomado el objeto. Que sea la última, por favor. Ah, hay más. Me tendrá que dar un logro. Mira, me voy a poner la... Me voy a quitar el pu... Voy a quitar las orejas. Me pongo el dedito. Mano cortada. Yuk. Mano cercenada que sujeta con fuerza una campana quebrada. Quita en ocasiones poligeros espasmos. En serio. La aflicción deja su marca a veces en objetos que apariencia mundana. Encapacidad de revelar mi algo a su mente o curación. Esto sí que será para devolver y que lo entierren. Cuando soy yo el espantoso temblor de tierra, supieron que algo grave había pasado. Bajaron en busca de su maestro a la parte inferior de la caverna cuando encontraron una gran nube de polvo que se extendía más y más y desempedía el paso. Y aunque gritaron en nombre del maestro, no hubo respuesta. Pasaron días hasta que la nube se despejó y pudieron ver los efectos terribles del derrumbe sintiéndose esperanzados. Pero de repente, entre lágrimas, oyeron un ruido lejano. El sonido de un cascabel entre las enormes rocas caídas. Comenzaron a seguir aquel sonido y a levantar rocas se encontraron el cuerpo aplastado y descomponiéndose de hacía días del maestro. Pero no su mano, la cual tenía un pegado de cascabel amarrado en el dedo y pero no decía, mira, es solamente intacta. Entonces a lo mejor es desantificar, ¿no? Porque es parecido a un objeto como santo. Vale, me voy a quitar esto porque es muy puntual y me voy a poner esto. Será para santificar porque... Esto es otra oriquia. Parece desantificar. Una mano que ya suele llevar un cascabel parece mágico. O sea, milagroso, ¿no? Mágico. ¡Calla! Yo no creo en milagros, pero cada uno. Un montón que pegando a golpes, a cosas. No cubres vida. Vale, vamos a mirar ahí, ahí. ¡Au! No, por aquí sí que he podido pasar. Vale, sí, esto era esto. Esto yo no entendía bien, porque la sangre no me acordaba que era por lo de la reliquia. Que me la había puesto sin... sin prestar atención en lo que significaba. Que el de la reliquia está de la... Es arena con sangre, arena mezclada con sangre. Que ha pagado ya a los peregrinos y tal. Vale, es por aquí. ¡Au! Ojalá poder tener más reliquias a la vez. La verdad es que es un poco una tontería solo poder tener unas cuantas. Deberías poder tenerlas todas. ¿Qué más da? Una vez las tienes, ¿qué más da? Si, yo que sé, si... Ajá, ajá. ¿Abre las dos puertas? Sí, abre las dos. ¡Eh, je! Estaba súper escondido ese, míralo. 25. Y decía yo que ahí tenía que haber algo. Ahí había mucho hueco. Esta zona es nueva, ¿eh? Aquí no hemos estado. Dale. Y o... Y oye... ¿Eh? Yoides. Y o... Y oides. Y oides de Xenex, el pordiosero. Xenex pasó toda una vida huyendo del dolor. Provocando más y más sufrimiento a su termentada alma. Solo cuando aceptó el dolor como parte de su vida encontró sentido en ella. ¡Guau! Y esta mandíbula no la puedo escoger hasta después de... Buah, es que si busco en YouTube todos los huesos del Blasphemous es que me va a morir. ¿Nada? ¡Oh! Espera, 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 espera. Hay dos cadáveres. La mitad no vuelve. Todos pasan. Ah, vale. Pero no llego ahí. Cálida de los versos invertidos. No ocurre nada. Es el, el tío este del este, el minotauro y el león. Cálida de los versos invertidos. Copa de hierro oxidado. De apariencia sencilla. Su interior repujado en deslucida plata. Representa hileras de versos en espiral que descienden hacia el fondo. Sus rimas hablan de bestias paganas y frutas prohibidas. Bien padre, ¿dónde están todos los ídolos, pinturas y figuras que la madre ha requisado y prohibido? Si son, si son inspiradas por la fe de nuestro milagro, no han debido ser destruidas ya que será muy grave pegado. No lo sé hijo mío, pero apostaría mi fe a que esas galerías subterranas contienen algo más que aire. Tengo que matar a estos tres y llenar el cacharro este con su sangre. Sé dónde están los tres. Se me ocurre eso. Espera un momento. ¿Me he quitado lo de la sangre? No, el de la sangre es el único que no me he quitado. Vale, entiendo que tengo que hacer eso. Entonces vamos a viajar hasta acá. Bueno, no hace falta en realidad. Si me suicido, ¿aparezco allí? Me suicido. Oh, vale, en albero. Vale, vamos a entregar la mano. Claro, sé dónde están los tres, pero de verdad es eso en plan hay que matarlos. Voy a matar al toro que está aquí cerca. Y si mato al toro y me da... Y se me llena de sangre o algo, pues ya está. Mano cortada. Son los típicos objetos... Objetos incorruptos, ¿no? Mano incorrupta del maestro fraterno. Lo he desbloqueado en nombre de las altas voluntades. Le dedica a salgada en perfecto estado de conservación. La mano se agita suavemente cuando consigue necesario. Secretamente articulada por músculos y tendones etéreos. La campaña que sujeta avisa al portador de la presencia cerca de un misterio. Al fin y al cabo no hay bastión alguna a salvo la tentación de los verdaderos. Son las... Son las... Me enseñará dónde están las... Las puertas secretas, quizás. Bueno, es saberlo ahora. Bueno, si queda alguna... Vale, vamos a matar al minotauro. A ver si matar al minotauro me da... Me da algo. El minotauro está abajo. El minotauro. Uno de los minotauros que hay. Hay un montón. Si es así, tengo que ir a encontrar los tres. Es que es este, el de las... Espera. ¿Eso era el cascabel? Vaya. Suena. ¿Pero suena por esa puerta? ¿O es que hay más? ¿Suena el cascabel? Sí. ¿Pero es que el cascabel suena también cuando ya están abiertas? Pues entonces es una mierda. Pues sí. Diría que suena también por la que está abierta. Porque si no... No las quitaron como localizadas. Entonces el cascabel me va a volver loco. Porque... Me ha abierto un montonazo. No ayuda mucho entonces el cascabel, la verdad. No, 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 no. Es en el aljibe. Hay un poco de ventana. Si ahora mismo no se oye mucho. Amigo, no ayuda mucho cascabel. Quita un huevo. Si me hay secreto alguno que valga. Vale. Hola. Vale. Sé dónde están todos. Solo es encontrarlos. Vamos a hacer eso. Y creo que yo que con hacer eso se termina el vídeo de hoy. Porque me va a llevar un ratillo... Llegar a llegar hasta... Hasta ellos. Esto es una mierda. Porque está sonando aquí, pero aquí yo que sé. La secreta era la de la derecha. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces no... Yo que sé. Que suene tanto me da como mucha ajena. Tú no tienes ya nada para mí, ¿no? Tú y yo terminamos. Sí, gripollas. Si quieres ir al portal. A ver, todos están a... Todos están ahí. Pero... Pero... Pero no. Sabes, no. Uno está en la catedral. Uno está... A ver. Uno está aquí abajo. ¿No? Pues está la cárcel. Ah, no. La cárcel es esta. La muralla. Vamos a la muralla. Vamos a pillarla al... Al hombre toro. Ah, no. Pero no, al hombre león. ¡Ojo! Quiero que pillara eso. Quiero que pillara eso. Quiero que pillara eso. Lo quiero ahora mismo. ¡Ah! Lo estoy imaginando. Da igual. Quiero pillar eso. Es mío. Es mío. Da igual lo que sea. Ojalá sea un vitral. Madre mía. He hecho más... He hecho más veces. He bajado más veces estas escaleras. Pues muy bien. Oye, el juego, la verdad. Corto. No lo voy a mentir. Corto. Pero... De vez en cuando siempre está... Sin también pagar por un indie. Además que este ha tenido como mucho problema... Para salir al final y tal. Entonces... Muy bien. 22 euros. Qué sé yo. Hay juegos con mucho más contenido por menos dinero. Pero no. Pero oye, no está mal. Buscaré. A ver. A lo mejor. Seguramente. Quizás sea lo de conseguir el 100%. Y... Porque de todas las misiones que he hecho... O sea, de todo lo que estoy haciendo ahora mismo es como muy... Side quest. Nada parece ser... Por ejemplo, en el Dark Souls... Me lo tengo que poner y ya está. ¿O qué? No sé si habrá crecido. O sea, sí, pero no me vale. ¿No? Si hago esto... Ya no van a estar crecidas. No, no. No, no. No me valen. Vale. Pero desde arriba parecía que había una bajada. A lo mejor sí que hay una cosa que puedo hacer. A ver. Ve, ahí pone que hay una bajada. Sí que puede haber algo aquí que puede hacer para... ¿Veis? Ahí pone que hay una bajada. ¡Cállate! ¡Cállate! Para bajada está aquí, pero no hay nada. ¡Oh! ¡Fuck! Esto no rompe, ¿no? Oh, pues esto es una mierda. Porque no sé cómo bajar. No es aquí, es en la siguiente. Esto te mata, claro. Normal. Es que yo qué sé. Pues o sea, para hacerlo al revés. En plan, cuando ya... No, yo qué sé. Porque también desde aquí... O sea, aquí está esto, pero esto no... Pero esto es para ir desde el otro lado. O sea, aquí no puedes venir desde aquí. Ya me imaginaba. Tío, ¿cómo se llega? No hay más camino. Esto aquí, que hay como un mini algo... Y luego es aquí. Pero aquí, aunque crece... No me vale para nada. Porque me quedo parado. A lo mejor... Es que me voy a matar, tío. Si ahora subo y me tiro... Es que me voy a matar. Da igual. Me voy a matar, pero... Vamos a intentarlo. Si ahora subo... Y me tiro... Me quedaría parado en las... Rendijas. Pero es que me voy a matar. Es que no va a ser eso. También podemos ver esta de aquí. Vamos a ver esta de aquí. Es que me voy a matar, tío. Fuck. También no había como una zona... En la que podías saltar o así. O sea, que era como un agujero... Súper grande. Full izquierda. Ahora iremos también. Ay, será por cosas. Yo iba... Yo iba... Yo venía por los monstruos... Por los monstruos a... Vale. Coño. ¡Anda! ¡El último! Tengo la vía a tope. Los bloqueados. Seis dolores afilados. Toma ya. Qué bueno. Vale. Uf. Me sigue faltando eso, tío. Solo es eso. Vale. Lo intento ahora. Ahora que estoy arriba... Me puedo tirar. Es que no va... O sea, me voy a matar. Y ya está. Me voy a matar y se acabó. Es que te matas, tío. No hay... No hay tu tía. Bueno, da igual. Vamos a... Vamos a... Vamos a por el león, que era lo que veníamos a hacer. Lo primero es que como te caigas, te matas. ¿A que yo no lo llegué a...? Sí, sí que lo llegué a romper A ver, si ahora vengo aquí Espera un momento Porque está esto, pero no hay nada No... Lo puedo llamar, pero no va a asociar nada Es que aquí no me puedo mover Es un poco una mierda Crecen, pero os desaparecen Tío, podría saltar perfectamente Es que no está a mucha altura, pero No, 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 no No se mantienen las Las raíces No sé, lo miraré A ver qué... ¿Cómo se coge eso? ¿Yo dónde iba? Vale, yo voy hacia la derecha Izquierda, perdón A matar a nuestro amigo El... ¡Eh! ¡No! Lo sabía, mira que lo sabía Que aquí estaba esto Mira que lo sabía Me acordaba que aquí estaba esto Tío Ay, qué puta mierda Bajar por aquí es como peor Pero bueno Nada más asco Por eso Básicamente Porque no se ve bien Dónde está el cacharro este A lo mejor A lo mejor me faltan reliquias A lo mejor hay una reliquia Que te permite planear Algo así Puede ser Desde luego Si el tío este me tiene que dar Una reliquia El... El de la misión Esta que aún no he Completado A lo mejor es esa A lo mejor te permite planear Algo así ¡No! ¡No! ¿Qué me dice? ¿Que te hayan? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¡Ah! ¡Qué me dice! Aquí no llegamos rápido Porque el otro ¿Dónde estaba? Donde los cuadros Ah, no, no, los cuadros es aquí abajo Ah, los cuadros podemos llegar desde la tumba Vale, vale, vale No me acuerdo dónde estaba el otro Los otros son los lienzos Claro, no es la No es la catedral, son los lienzos Vale No, pues esto lo hacemos rápido y me suicido Luego subimos rápido al portal Bajamos hasta abajo Hasta Donde la oscuridad, donde estaba el tempiedad Y ya Los diez Los diez tartapadre Esto son, me queda un vitral que no he encontrado Vale, esto estaba aquí abajo Pero en plan cerca ¿No? Uf, no, este era un guñazo Me suena que por aquí estaba mejor O no, 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 no Que va, que va, que va Ya verás la de vuelta, vuelta Voy a tener que dar por el gilipollas Aquí no había uno de estos No, lo hubo la primera vez Ahora no Perdón Pero cubra un montón de vida los objetos Tú Aquí estás, aquí estás Oh, oh Ya está Algo por aquí que no había visto Sí, aquí lo hice todo Aquí lo hice todo Y eso también me suena que lo hice todo No creo que me haya dejado nada Vámonos Y si me haya dejado Pues ya Me ocuparé Entonces van a acabar mirando un guía En plan Todos los huesos Todas las reliquias Todos los objetos del rosario Lo acabaré mirando ¿Cuánto me ha costado pasármelo? ¿Diez horas? Unas nueve y pico Si yo me quería suicidar Lo mismo hasta que me muera Pasaron una hora Así que Gracias ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sin que me maten! ¡Eso es una perrada! ¡Es sin que me maten! ¡Es sin que me maten! ¡Eso es una perrada! Pues vamos a coger este El último, ¿eh? O sea No es un problema Que no me maten Porque no me matan Pero ¡Jolín! No lo esperaba ¡Ah! ¡Qué mal! Se vacía Si me matan Vale Es una ¡Oh! ¿Es this la flor? ¿Es this la florecita A las narices? Si no me matan Si es que Ni me quitan mucha vida Ni me recupero Un montón Entonces ¿Qué puta? ¿Qué habrá que hacer ahí? ¿Algo me tienen que dar Para saltar más alto? Hacer algo así parecido Porque si no Pero no me habían Pero si me habían matado ya 80 veces Si me habían matado Un montón de veces Antes A lo mejor A lo mejor es que no me Tiene que matar Un monstruo Si me Pincho No cuenta A lo mejor Se me había vacío Todo el rato A lo mejor Lo he llevado vacío Todo este tiempo Yo sin darme cuenta O sea Sin que me maten Pues esto Esto cambia Acaba de pasar A ser una cosa Complica Digámoslo así Pues claro Pillar a los tres animales Sin que te maten Y luego volver al sitio Claro, claro, claro Desde luego requiere Que no te Es que a lo mejor La primera vez que he tocado Un pincho Me han matado Yo sin enterarme O sea Me la han vaciado También es que han Iba a buscar Tres bichos La madre Separados Pero bueno Bueno, bueno Bueno, está bien Está bien Está bien Oh, algo Vale Algo muy valioso Tiene que haber detrás De esa puerta Para hacerme esta liada ¿Eh? Está vaga Ni me lo voy a poner Porque no vale para nada Pero Oye Ya es mío Uno Me van a pegar Espera Si subo a esta puerta Porque el otro que era El Minotauro ¿Qué había aquí? ¡Eh! Por las velas Está, ¿no? ¡Ah! Lo he hecho sin querer Iba a disparar ¡Ojo! Fundió corazón De sangre hirviente No creo de la espada Seca y poderosa Al tacto Hace que la mea culpa Palpite y se sienta Con cada muerte Haciendo fuerza vital Al suportador Aunque el flujo Reduce la curación De matar a la vida Vale, o sea Cada muerte te cura Pero Te curas O sea, te curas menos A ver Es la build de curación Es curarse un montón No está mal La verdad La podría probar Aquí he venido Sí A ver Entonces ahora vamos a Hacia allá Vale, imagino que si me muero De cualquiera de las formas En plan Si me mata algo O si me Caigo a los pinchos No habrá valido El matar a este tío Entonces ahora tengo que ir Con absurdo cuidado ¿No? Esa es la cosa ahora Vale Se ha vaciado Perfecto Bueno saberlo Me encanta Gracias Me encantan haber guardado Y estar arriba Gracias Bien Perfecto Ideal Maravitupendo Me quiero puto morir Vale Vale Esto me va a dar mucho asco Pero bueno Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Umbro que siempre lo voy a hacer Me lo voy a hacer tan fuerte Vale Vamos Entonces creo que vamos Primero a por este Vamos primero a por el Minotauro Que está aquí al lado Del Minotauro Volvemos a la Perdón Vamos a por el León Del León Volvemos al portal A este mismo portal Ay Dios Tendría que elegir una mejor Una mejor Una mejor hoguera Para hacer esto Seguro que las hay mejores Segurísimo Vamos por Dios Cuántas veces me ha pasado esto ya La mejor es la que esté al lado De un tío de estos Directamente O sea Esta de aquí La de la muralla Luego si bajamos por aquí No parece No, no, no No es mejor No es mejor No es mejor Ni de lejos Jeje Yo pensaba que esto Tardaríamos nada Me quedan 7 minutos No lo voy a hacer Seguro que no A ver Mi único problema Son los pinchos Vale Voy a descansar aquí Mi único problema Son los pinchos Calla Calla Si este no era mejor camino Bueno, da igual Si no me pincho He ganado Porque me curo con Con básicamente Todo lo que hay aquí No, no te dice Además Puedes descansar en hogueras Lo que no puedes es Morirte Venga A ver Vas tú Bonito Ok Ahora para arriba Creo este camino es peor Ah, pues no Es muchísimo mejor Vale, pues a partir de ahora Este Vale, ahora Descanso en hoguera Vamos a Vamos a Vamos a las profundidades Y vamos a pillar El de la pintura Vale Que eso requiere pasar Por lo de los pinchos No pasa nada Puedo pasar He hecho esto muchas veces No pasa nada Apenas estoy tenso No pasa nada Que no es por aquí Claramente no es por aquí No pasa nada Vale Arriba Hay que ir arriba Ah, pero ir arriba Por aquí es un horror Vale, no pasa nada Podemos cruzar Esta sala de aquí Porque total No me van a matar Si me lo ocurro No me van ni a tocar Perfecto Ahora esperamos Porque hay que llamar Al ascensor Vale, está aquí el ascensor Vamos para arriba Una Arriba una Ojo que de la profundidad Está lo de las guadañas De hecho Estoy pensado Si pasar De lo de la Es que la guadaña Me da un miedo Tío Porque Lo puedo hacer bien Pero como me confunda Me como una mierda Esto es 100% copia Del Hollow Knight De lo de la En vez de ir a un sitio Pues tienes que ir a dos Pero Es una guarrada Espero que Al meterme en el portal No me va A borrar lo del Kalin ¿No? Vale Tumba de misericordia Vale Vale Ya te tengo No puedes Ahora si que me voy a suicidar O no No, no, no Prefiero Lo puedo hacer Desde donde estoy Creo que sí Me cago En mi vida Chaval O sea Tampoco puedo Teletransportarme Me hubiese muerto Pero Tampoco puedo Teletransportarme Bueno Bueno es saberlo ¿Qué leches hago yo Con mi vida ahora? Se toca ir a patita Bueno mira Oye Al menos La duda De si Podía Dar la vuelta Entera O O pasar Por de ahí Se ha solucionado Tengo que dar la vuelta Entera Me veo que esto Me va a dar un directo Entero Entonces Vale No es por ahí No podemos viajar No podemos morir Is this Hollow Knight Referencia It is Bueno Hollow Knight A lo mejor otro Metro Ibane Hice esto antes No me suena No lo sé Puede ser Bastante probable Al menos Me pueden tocar Llega a ser Sin que me toquen Y se acaba esto Ya Ya me puedo despedir Vale Descansa Bueno Voy a descansar Para recuperar No se El cáliz Sigue lleno ¿No? Si Tiene sangrecita Está lleno Parcialmente Vale Ahora Hay que bajar Para Para pillar Hay que bajar Hasta abajo Para pillar El tío Del mazo Que sí Que esta parte Hay muchísimo asco Pero no hay otra Esta es la única Que hay que hacer Si o si Esta es traicionísimo Pero aquí abajo Es que va a ser Un asco Bajar ¿Verdad? Va a ser Más rápido Pero es que aquí Va a ser un asco Bajar Si Es un asco Bajar por aquí Tío Bueno Es un asco Subir Bajar Es de asco Pero bueno No es tan Mega asqueroso Tener cuidado Aquí Vale 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 Más fue la acelerada Derecha A la izquierda Ya que estoy Voy a mirar La sala Aquella Que nunca miraba Pues Para eso Hay que bajar Más Vale Si que se puede Uff Vale Vale No hace falta Que descanse Ni nada Aquí había algo ¡Anda! ¡Eh! Toma pa' ti Cordón es que no hay Sopulto No hay Bueno K Ahora Vuelve Tiene Nosotras Que Me Pant Т Paso Qu gång Pant ¿Un En Segura De De supongo que cuando volvamos estará él allí cuando volvamos a Albedo que volveremos hay que bajar abajo pero esto está aquí hay que cruzar esto y bajar hasta aquí abajo esto está aquí oh yeah y como el S sigo yo luego ah, pasando el camino entero tengo que llegar hasta esta canta no que hacer el caminito entero jorín chaval vale, como llego a los lienzos en vez de aquí hay otro camino como llego a los lienzos no quiero tirarme sé que abajo hay suelo estoy bastante seguro de que abajo hay suelo pero bueno uff, y luego hay que bajar hasta la alberca esta del agua y tú sigues aquí este siempre está aquí ahora para siempre o sea, la gracia es que a esta puerta no sirve de nada guay, tengo que hacer esta parte con los fantasmas y con los pavos del frisbee hay que hacer esta parte si yo sí con el fantasma y los pavos del frisbee creo que quiero suicidarme que están aquí dos frisbee pavos, tío que están aquí las gentes del perdón no, gracias no me interesáis te voy a dejar vivir, no me interesas lo que creo tendré que volver oye, tú no me das nada ya he hecho lo que se supone que querías, ¿no? jojo, la gama es de enmienda hay 20.000 ya está porque allá era el bebé me imagino, ¿no? vale, ahora ¡eh! no es por aquí esto es solo de su vida wait voy a intentar una vez me muero ya en el siguiente vídeo sí que se puede ir por aquí ¿no vale? claro, claro jolín, cuánta fiesta van ahí fuera ok, hacia abajo bueno, si se puede hacer esto ahora por mover el ascensor se te vacía el vial y dices, por favor bien, podemos hacer esto también digo, llego a caerme se puede saber no llego, ¿no? ay, se ha ido qué tía dama está me está haciendo, ¿eh? a ver, fija me va a caer por gilipollas, ya verás pues que esto, tío no sé es un salto normal, ¿no? vale, ahora había que apurar un poco más otro más 26 de 38 quedan 12 vale estamos ya en los lienzos a ver es que además el caballero no está cerca, ¿eh? nuestro amigo el caballerito no está cerca eso estaba cerrado ah, verdaderamente hay que cruzar por aquí sí o sí espera, no aquí había uno ¿no? ah, ya había uno de estos me suena que había un bicho aquí jolín, chaval voy a tener que hacer esto si me mato lo dejamos aquí, ¿eh? y lo intentaré en el en el siguiente me caeré en mi puta madre porque lo hay que subir ah, no puedo ir por aquí ¿no? sí puedo ir por aquí hasta hasta el yermo voy a ir por ahí es mucho más seguro el monstruo está aquí abajo, ¿no? no está aquí ¿dónde está? ah, no aquí no era espera un momento espera, espera, espera ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? yo venía por aquí y subía ah, está arriba está arriba está arriba está arriba está arriba, ¿no? sí, yo subí una vez yo subí una vez está arriba está arriba Está aquí, pero no está ¿Qué pasa? ¿Si vienes desde aquí no aparece o qué? ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¡Oye! ¿Qué estaba aquí, tío, este? ¿No reaparece o qué? Ahora Oh, espera Espera que todavía me matarán Vale Ahora Pensemos bien Vale, era hacia abajo Estoy muy nervioso, tío Porque hay que pasar por aquí Es hacer esto, hacer la biblioteca Y la biblioteca está en lo de los libros No quiero Y volver Volver es hacer el camino este Que es que es más largo, tío Hay que hacer esto No me acuerdo cómo era Fuck No me acuerdo en qué momento, tío Si me tocan, me muero Vale, esperar un momento Ah, me acuerdo que había que esperar un momento No No, es justo, tío Pero qué injusto, macho Bueno, se acabó Mañana lo intentaré Ah, es que me da mucha rabia, tío Me da muchísima rabia Ah Muchísima rabia, tío Ay, qué asco Bueno, va Mañana lo intento Ala Un saludo todo y hasta la próxima Adiós Adiós